A los dieciocho años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Michahía hija de Uriel de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y levantóse Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Ebrahim, y dijo, Oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de Sal? Pero Jeroboam hijo de Nabat, siervo de Salomón hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se allegaron a él hombres vanos, hijos de iniquidad, y pudieron más que Roboam hijo de Salomón, porque Roboam era mozo y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Entonces, ¿no echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros? Y así sea sacerdot, más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran a Jehová son los hijos de Aarón, y los levitas en la obra, los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y los perfumes aromáticos, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus candilejas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nu, y he aquí Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no os sucederá bien. Pero Jeroboam hizo girar una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá, y como miró Judá, he aquí que tenía batalla delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá alzaron grita, y así que ellos alzaron grita, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos, y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad, y cayeron heridos de Israel quinientos mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mas los hijos de Judá se fortificaron, porque se apoyaban en Jehová el Dios de sus padres, y siguió Abías a Jeroboam, y tomóle algunas ciudades, a Beten con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Ebrahim con sus aldeas. Y nunca mas tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, e hirióle Jehová, y murió, en pero se fortificó Abías, y tomó catorce mujeres, y engendró veintidós hijos, y dieciséis hijas. Lo demás de los hechos de Abías, sus caminos y sus negocios, está escrito en la historia de Hido Profeta.